Pues bienvenidos mis queridísimos porrosaldos y porrosaldas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vengo a hablaros de una película que quizás tenga una de las traducciones más literales que he visto yo en mi vida está protagonizada por Gerald Butler, que está a sólo una letra de ser Gerardo Mantequilla y no es otra que Plane, traducida en España como El Piloto Plane, El Piloto Creo que estamos de acuerdo que es una de las traducciones más espectaculares jamás vistas en España Así que ahora mismo os diré que me ha parecido, pero antes que entre la intro Pero antes, como siempre, de empezar el vídeo de hoy, si tú tienes cara al cachofa, si tú tienes cara al morrana, si tú tienes cara a lechuguina suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la CIE 48.300 millones de personas que suscriben a este canal son mucho más sexys Y si no te das cuenta porque dices, ¿cómo puede ser posible que diga 48.300 millones de personas y sólo tiene 2.300 suscriptores? Eso es, porque eres de letras o en todo caso eres tonto, tonta, tontique o no entiendes, el sarcasmo, pero es que además y esto no es sarcasmo porque muchos a veces me lo pedís y me quedo un poco pillado es que queréis vuestro besito en el culito porque este es el único canal que si te suscribes recibes un besito en el culito Y ahora hablemos de Plane El piloto, una película dirigida por Jean-François Richet que no es un director que se prodiga demasiado pero cuando lo hace son películas de acción bastante apañadas como el remake de Asalto a la Comisaría 13 con Ethan Hawke y Larry Fishburne luego dirigió Bloodfather con Mel Gibson y Erin Moriarty ya sabéis, la chica de The Voice, la Y, la Starlight y ahora ha dirigido Plane, el piloto con Gerardo que es un actor que a mí me gusta mucho y aunque le doy a veces palitos como aquella película de mierda llamada Desaparecida sin Rastro que era muy mala pues tengo que decir que esta película me ha molado mucho ¿Por qué? Porque es una vuelta al cine de los años 80-90 que a ver, no son películas altamente sesudas pero y lo bien que te lo pasas y cuando quieres pasarlo bien, esta película lo cumple Y es que manda narices que hayan tenido que pasar dos meses para ver una película realmente disfrutona porque esta película, aunque tenga el argumento más simple y sea más simple que el mecanismo de un botijo está muy bien hecha y es que su argumento es la de un avión que tiene que hacer un trayecto el día de año viejo o año nuevo, como queráis llamarlo recibe un impacto de un rayo en medio de una tormenta y tiene que aterrizar en una isla donde no es que haya malos es que son los hijos de satarás son clichés andantes, pero qué malos son pero ahí está nuestro héroe americano Gerardo, el tío más íntegro del planeta para salvar a sus pasajeros y a sus compañeros es que es increíble pero es que además, para complicar más la cosa en el avión iba un prisionero al cual su carcelero ha muerto en medio del trayecto y tienen que lidiar y se parece a una especie de booty movie donde Gerald Butler y el prisionero interpretado por Mike Colter que tiene una serie llamada Evil que es buenísima tienen que colaborar viendo los malos que son los de la isla porque además en esa isla por encima es que no tienen gobierno gobiernan ellos es una anarquía absoluta y normalmente se aprovechan de los aviones que tienen que ir a esa isla que también ríete tú parece que las tormentas las provocan ellos porque viendo lo que cuentan han caído aviones por ahí constantemente y tienen que hacerle frente a hostias y de verdad son unas hostias que saben a fresas con nata es un volver al cine de los años 80-90 que es una auténtica maravilla y la peli no es que tenga acción por haber acción la peli también juega mucho con el rollito de supervivencia en muchos momentos es un thriller y en otros es tremendamente tensa aunque tengo que decir que también es muy previsible sabes perfectamente cómo va a acabar nada más empieza pero tiene momentos extremadamente chulos como la primera pelea que tiene Gerald Butler con uno de estos piratas cliché que están por la isla que es muy física es una pelea de la vieja usancia a hostias dándose con todo si hay un martillo pilón pues se dan con él y lo que vaya a ver por ahí y mola mucho además las escenas de acción son muy nítidas se ve perfectamente lo que está ocurriendo en pantalla y no hay 50.000 cortes como en el cine de acción actual que no se ve un carajo yo sinceramente estaba muy contento mientras vi esas escenas porque dije joder es una maravilla y fijaos si la película es cliché porque la verdad es que es muy cliché y parece que está hecho así a propósito que todos los personajes son estereotipos Gerald Butler es el americano promedio de aquellas películas perfecto él es un gadoni es muy guapo es super carismático tiene a las azafatas vamos coladitas por él tiene una hija es viudo y me cago en mi vida si el tío no va a salvar a sus tripulantes y a sus pasajeros por encima de todas las cosas aunque no tenga motivos y aunque no sepa de pelear el tío va a coger una metralleta y se va a poner a pegar tiros por ahí que es una maravilla y dices tú pero si no tiene opciones de lucha da igual él es el protector de América del mundo y mira yo lo compro en una peli a veces así más sencilla que una peli de los pitufos a veces está genial en vez de películas que se van de sesudas y no valen un carajo y aunque es una peli de bajo presupuesto creo que ha costado alrededor de 25 millones de dólares que eso es la calderilla de los grandes estudios vamos con 25 millones Kevin Feige el presidente de Marvel pues te hace vamos no te hace ni un pixel de un efecto especial pero están muy bien llevados hay que reconocer que nunca luce cutre tiene una buena fotografía tiene unas buenas escenas aunque son poquitas pero bastante intensas y según pasa en el metraje van elevando la intensidad de hecho creo que el final puede ser fácilmente comparable con el de John Rambo de Stallone aunque sin tanta casquería pero el nivel de violencia descarnada está ahí y si te gusta este tipo de películas te la vas a pasar tetísima porque la verdad es un buen entretenimiento y lo dicho es una película que se estrena el día 10 de febrero o sea esta y viernes se estrena en cines en España es una peli que está muy guay está un Gerald Bader que es increíble aunque yo a veces le doy caña cuando hace malas películas como aquella desaparecida sin rastro pero bueno que aparte tiene un Mike Colter que está brutal como ese prisionero antihéroe que tiene una escena con un mazo reventando cabezas que dices tu madre mía vaya brazacos y con el mazo que lleva es que te decapita a más de 5 y no veas como mola por lo tanto es una peli muy 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 disfrutona una peli que se pasa volando y que para una peli que es buena dentro de su género pues me dan ganas de adelantar la leidad en pleno febrero es que se me llenan los ojos de aguilla al esperar dos meses para ver una buena película pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dais un like que yo lo vea o suscribís por favor que estamos muy cerca de los 2400 no diré cuánto porque si no viene algún gracioso por internet y se describe de inmediato y no es la primera vez que me pasa así que like, compartir y que por supuesto nos veremos en el siguiente vídeo y si os preguntáis que tengo aquí en la cara ha sido un puñetazo de Lady Halen que cuando ve pelis de Van Damme se viene muy arriba y pega puñetazos por doquier va pegando puñetazos a todo el mundo es una Jackie Chan femenino pero un mono y con unos preciosos mofletes así que tenéis cuidado con ella si la veis por la calle así que no me enrollo mucho más adiós